Heidi Concoleta, piel de cordero. Yo creo que en campaña electoral lo que le pasa a este señor es que pierde los pocos modales que le quedaban en el Parlamento. En cualquier caso, creo que sus palabras revelan claramente quién preocupa al Partido Popular y quién les puede ganar las elecciones, que somos nosotros. Por eso muestran tanto nerviosismo. Yo creo que todo el mundo tiene claro que la alternativa más clara para ganar las elecciones al PP, los únicos que tenemos posibilidades de ganarle las elecciones, somos nosotros, y creo que eso se nota en el tono crispado y fuera de lugar del Partido Popular.